hola buenos días sean bienvenidos todos a este seminario virtual retos y oportunidades de la alianza del pacífico en la coyuntura cual los saluda césar proynt yo soy jefe de cooperación internacional de aquí en perú y también me encargo de administrar los temas de la alianza del pacífico en la institución que es la alianza del pacífico probablemente ustedes lo saben pero nunca está de más recordarlo la alianza del pacífico es una iniciativa de integración regional que comprende a los países de chile colombia méxico y perú además de estos países que son miembros tenemos a 59 países observadores muchos de ellos del primer mundo que siguen con interés todas las acciones que de la alianza del pacífico se realizan la alianza fue fundada en el año 2011 oficialmente creada en esa fecha y tiene como objetivo promover la movilidad de las personas el comercio y las inversiones entre estos entre estos países juntos y como lo han visto en el vídeo que antecedió mis palabras de bienvenida han podido ver la dimensión que tiene la alianza somos la sexta economía del mundo si agregamos los pb y de los cuatro países integrantes y además tenemos un mercado de más de 200 millones esto ya da un poco de luces sobre la importancia que tiene está este bloque comercial para nuestros países y en general para él para el mundo quería darles algunos datos justamente como para corroborar la información que les he dado al inicio por ejemplo en el año 2019 la alianza del pacífico totalizó exportaciones de 627 mil millones es cierto que méxico tiene una participación importante más del 70% de las exportaciones de la alianza del pacífico son atribuibles a méxico y por su parte perú ocupa el tercer lugar con un 7 por ciento de participación en cuanto a las exportaciones peruanas a los mercados de la alianza del pacífico es un dato importante porque nos da referencia de la importancia que tiene este mercado en el 2019 las empresas peruanas exportaron 2 mil 500 millones de dólares esto representó una tasa de crecimiento de 5,6 por ciento y tuvimos a casi 3 mil empresas casi 2 mil 900 empresas exportadoras que ejercieron esta actividad durante el año 2019 y una noticia mejor aún es que como ustedes también probablemente saben la mayoría de las exportaciones que realiza del perú son de índole tradicional es decir comoditas minerales harina de pescado etcétera esto no ocurre dentro de la alianza del pacífico donde ahí la pirámide es invertida y más bien nuestras exportaciones no tradicionales representan el mayor porcentaje más de un 60 por ciento mil 775 millones de dólares y experimentar un crecimiento de 3.9 por ciento si comparamos el 2019 con el 2018 y el 2020 estaba iniciando bien en los dos primeros meses del año en enero febrero también se experimentó un crecimiento de las exportaciones peruanas en cerca de 27 28 por ciento a los países de la alianza obviamente todos sabemos lo que ha ocurrido este luego por la coyuntura el motivo de este seminario justamente es tratar de abordarla y salir mejor preparado luego de ello pero se habían logrado exportar 458 millones y 1.204 empresas habían exportado sólo en los dos primeros meses del año para ir culminando está esa introducción y ya dejar a nuestra experta a cargo del seminario les dejo este dato que la alianza del pacífico es el tercer destino de nuestras exportaciones como un bloque y representan el 7 por ciento de todas nuestras exportaciones a los mercados internacionales con lo cual vemos la dimensión y la importancia que tiene este mercado entonces paso ahora la palabra nuestra experta olga noel ella es experta en temas de investigación de mercados requisitos técnicos de acceso a los mercados y business intelligence en comercio internacional ella este es abogada de la universidad de lima ha estudiado además administración de negocios en el instituto de comercio exterior de adex tiene dos maestrías en marketing por la universidad de san y en marketing intelligence por el site españa asimismo ha recibido capacitaciones por el centro para la promoción de importaciones el cbi de holanda y por la universidad de miami con un programa de gerencia internacional y asimismo por el tfo de canadá finalmente es miembro del american marketing asociación de los eeuu y con esto les agradezco nuevamente su participación y dejo con ustedes a hola muchas gracias aprovechen el seminario muchas gracias muchas gracias césar el día de hoy agradezco a prom perú por esa oportunidad también igual que el año pasado de estar con ustedes vamos a estar conversando sobre los retos y oportunidades que nos ha tocado vivir ahora en la coyuntura actual y vamos a estar analizando algunas oportunidades muy muy atractivas con cifras para todos nosotros ahora sí voy a pasar a las diapositivas iniciando nuestro día de seminario hablando sobre los retos y oportunidades de la alianza del pacífico en la coyuntura actual somos conscientes de que es una etapa difícil para todos en realidad nos ha tocado vivir y fue el momento y no hay que mirar atrás sino hay que mirar para adelante y justamente ese es nuestro objetivo el día de hoy ver qué es lo que podemos realizar adaptarse o reiniciar no es fácil pero tampoco es imposible y nosotros nos caracterizamos justamente por ser un país súper emprendedor así que vamos a estar justamente viendo oportunidades que nos puedan ayudar simplemente para ver la agenda tenemos todos estos puntos que vamos a estar visualizando el día de hoy vamos a empezar por los miembros de la alianza del pacífico los miembros de la alianza del pacífico son cuatro países méxico colombia perú chile y como ya lo mencionó césar constituye nuestra potencia económica y exportadora a nivel mundial para nosotros es muy importante porque está representando una gran cifra de nuestras exportaciones y ojo no solamente los otros años sino vamos a ver cómo está representando en estos primeros 4 o 5 meses que hemos tenido del 2020 en américa latina concentra el 52 por ciento del comercio total y atrae el 45 por ciento de la inversión extranjera directa en américa latina y el caribe el bloque representa el 37 por ciento del pb la alianza del pacífico tiene varios objetivos entre ellos está facilitar el comercio y la cooperación aduanera entre los miembros entre los cuatro miembros proteger el tema de la propiedad intelectual los expertos están analizando propuestas nuevas propuestas que siempre se van dando en las reuniones de las cumbres que se realizan desarrollo minero responsabilidad social y sustentabilidad el apoyo a las pymes que es nuestra fuerza de trabajo realmente en los cuatro países servicios y capitales proteger a los consumidores grupos técnicos tiene también del medio ambiente y crecimiento verde y con ello tratar de decirles que realmente tienen muchas fortalezas que nos permiten a nosotros negociar internamente con los cuatro miembros entre los cuatro miembros dentro de las fortalezas hay que ver un poco de manera general cuáles son estos indicadores macroeconómicos los cuales nos llevan a ver justamente que somos fuertes y nos unimos somos muy fuertes a nivel internacional los países miembros por ejemplo en méxico no tenemos un pbi de 7447 dólares en colombia en perú en chile no entonces lo que vemos prácticamente es cómo vamos surgiendo y cuál es el crecimiento para determinarles un poco todo esta información no nos da el banco mundial que el banco mundial copila los datos hasta el 2018 pero si vemos lo que ha pasado en el 2019 que ha habido un crecimiento ok y claro nadie sabe qué es lo que va a pasar no en el 2020 viendo algunos reportes con euromonitor y con otras entidades consultoras internacionales nadie puede estar proyectando qué es lo que podría estar pasando porque hay varios escenarios en realidad no se sabe cuándo va a terminar hay mucha incertidumbre a nivel internacional no de qué cosa es lo que podría estar sucediendo más adelante pero es por ello que nosotros vamos viendo nuestros proyectos qué acciones podemos nosotros implementar y seguir apoyando a las entidades que son responsables justamente de promover la facilitación del comercio internacional por ejemplo el tema de las cadenas globales de valor hay que proteger la cadena de suministros aquí en este slide por ejemplo podemos visualizar y ver que normalmente nuestra cadena está desde un productor que puede ser real o puede ser pestil luego el transporte el exportador ¿no? o el que prácticamente ahí lo distribuye de manera nacional y lo distribuye de manera internacional ¿qué riesgo se ha presentado? el riesgo del aislamiento el riesgo del contagio ¿no? desabastecernos hay mucho miedo definitivamente al tema del desabastecimiento como una consecuencia del tema del aislamiento ya que tenemos somos conscientes de que un tema de aislamiento podría por ejemplo hay productores que están trabajando aisladamente hay productores que prácticamente va el 50% a trabajar ¿no? igual en el tema del transporte porque están cumpliendo las normas que debemos de acatar en este estado de emergencia de todas maneras surge la incertidumbre el miedo de toda la población de quedarnos sin algún suministro ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede en este en este punto? hay que tratar de proteger esta cadena de suministro no solamente acá en Perú en los otros tres países también nosotros comercializamos muchísimo productos chilenos productos de Colombia productos de México y viceversa también ¿no? es decir ellos también comercializan con nuestros productos entonces tratar de cumplir ¿no? tratar de cumplir por ejemplo hablando con algunos exportadores del norte en el tema de frutas en las exportaciones realmente ahí hay ha habido un tema en la cadena logística ¿no? en el tema de los de los retrasos pero ojo no en el tema de los pedidos es decir pedidos hay pedidos tenemos pedidos siguen subiendo el tema somos nosotros tenemos que proteger que realmente se pueda cumplir con esa oferta exportable que hemos prometido al exterior entonces nosotros vemos que si se rompe esta cadena prácticamente ¿no? nos estamos estamos retrocediendo pero en realidad va más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda y ahora lo vamos a estar visualizando en algunos aspectos ahora hay que determinar también de que aquí tenemos lo que podríamos decir diferentes sectores hay sectores que han sido afectados más que otros y hay algunos que no han sido tan afectados ¿no? como cuáles por ejemplo el tema del agro el tema de los alimentos ese sector ha sido el menos afectado en gran parte ya que los pedidos siguen subiendo ¿ok? algunos productos sí han caído pero tenemos que ver de fortalecerlo por ejemplo una consecuencia ¿no? de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior es que me debo de quedar en casa es verdad hay cierre de tiendas tradicionales que se han ido y es por eso que las opciones que se han tenido y no solamente acá en el Perú sino a nivel mundial son adecuarse ¿no? me adecuo con mi tienda con mi restaurante voy a adecuarme online referidos o reinventarse si no me adecuo si no me adapto me reinvento ¿ok? entonces y no plataformas lo que hemos visto ¿no? muchos que veían el tema textil han implementado ahora el tema de los mamelucos las mascarillas nuevos outfits que pueden estar desarrollando para estas para este este proceso que vamos a estar pasando porque no solamente es un tema del estado de emergencia y de estar en cuarentena ¿no? cuando salgamos igual nos tenemos que cuidar entonces vamos a estar justamente demandando otro tipo de productos que son los que nosotros debemos de ir visualizando las acciones otras acciones implementadas que se han visto son en materia laboral ¿no? el tema de los protocolos las vigencias de medidas sanitarias algunas suspensiones de contrato protección y apoyo de ingresos medidas adicionales que han implementado ojo no solamente Perú sino los cuatro miembros vemos que realmente los cuatro miembros dentro de su dentro de su estado han colocado algunos límites ¿no? por ejemplo también vemos en facilitación del comercio ¿qué acciones han implementado estos países? facilidad en documentación digitalización de los documentos hacerlos más más atractivos para que sea más más sencillo el tema del trámite facilidad en el ingreso de medicamentos y equipos médicos promover iniciativas que faciliten y dinamicen el comercio regional ¿no? agilizando los trámites electrónicos de importación y exportación las becas ¿no? se encuentran en stand-by ahorita ya que todos han regresado a su país de origen o están a la espera de que se levante la cuarentena ¿no? eso también es un tema de educación que promueve muchísimo el tema de la alianza del pacífico temas de becas garantizar la continuidad del acceso a los servicios de comunicaciones durante este periodo algo que a nosotros nos sirve muchísimo para poder establecer una relación que nos pueda ayudar es por ejemplo cuando hay un apoyo entre dos países entre tres países es decir dentro de la cadena de valor nosotros podemos ser especialistas en una materia prima pero quizás no tenemos la tecnología necesaria entonces acudimos a otro país o podemos mandar el insumo para que puedan procesarlo y darle un mejor empaque porque de repente no lo tenemos acá entonces con ello podemos hacer alianzas entre empresas podemos tener un acuerdo en el cual nosotros proveemos el insumo el otro país puede dar la parte tecnológica la parte final y luego de ese país se puede exportar a un tercer país eso es algo muy bueno porque nos complementa muchísimo ya que todos sabemos que aquí el tema de tecnología en diferentes sectores es bajo y tenemos que seguir desarrollando justamente con todos estos temas de las oportunidades que tenemos para el extranjero y también por ejemplo podemos tener otro caso que ya no es el que les acabo de contar sino un caso en el cual nosotros vemos que estamos exportando hacia varios países es un producto pero no llegamos todavía a un país X y por qué no llegamos de repente porque no tenemos acuerdo o de repente porque no cumplimos los requisitos entonces lo que hacemos es unirnos con otro país y vemos que ese país si puede estar exportando porque de repente tiene un acuerdo comercial el cual nosotros no lo tenemos entonces nos unimos justamente y con este país plataforma podemos llegar a un mercado final al cual no llegábamos entonces también nos sirve para un tema de diversificar mercados nichos de mercados nuevos que nosotros podamos llegar y esto se da no solamente en algo se da en textiles en el tema del sector automotriz también muchísimo en el tema de las autopartes que de repente acá no las llegan a ensamblar otras sí las llegan a ensamblar y podemos tener mejor acceso uniéndonos con otro país para poder llegar a un tercer país la importancia de identificar las oportunidades comerciales ¿por qué es importante que nosotros estemos identificando estas oportunidades comerciales que nos permiten llegar y tener un mercado más amplio es decir no solamente el mercado de Perú sino tener cuatro mercados disponibles por un tema de mejorar el acceso de los bienes para las personas ser proveedores también de materias primas que nos puedan ayudar la acumulación de origen de la cadena de valor la unión de fuerza productiva que es lo que hemos estado hablando hace un ratito la diversificación de mercados para las empresas exportadoras que es buenísimo porque no solamente vamos a llegar a estos cuatro países sino llegamos a estos tres países y y aparte de eso llegamos a las alianzas que tengan estos países que es justamente el medio que hablábamos hace un ratito para poder llegar a otros mercados integramos el bloque comercial más dinámico y de mejor perspectiva futura y compartimos valores y objetivos comunes términos políticos económicos comerciales y de cooperación tengamos en cuenta también que la alianza del pacífico sigue mejorando es decir no todo ya está hecho sigue mejorando en temas comerciales en temas de repente de acuerdos dentro de los requisitos técnicos de acceso no poner temas estandarizados que es lo que a veces a nosotros nos nos interesa muchísimo entonces siguen justamente mejorando en muchos aspectos ¿cómo captamos esas oportunidades? porque a veces estamos en un lugar y realmente no sabemos por dónde empiezo ¿no? por dónde empiezo por dónde empiezo a captar las oportunidades las oportunidades están en todas partes yo les puedo asegurar que en cada día se ha generado por lo menos una oportunidad ¿y cómo vemos las oportunidades? las podemos obtener por informes sectoriales que de repente estás leyendo por boletines que nos llegan a nuestros correos de repente algunas organizaciones públicas o privadas publican ahora que se hacen bastante el tema de la educación a distancia el tema de los webinars ¿no? y de esa manera podemos estar actualizándonos hay que tener en cuenta que en este rubro de comercio exterior tenemos que estar actualizados al 100% y cada día se generan nuevas oportunidades también nosotros tenemos que analizar primero el tema de los insights y cómo sacamos esos insights ¿no? de las poblaciones ahora vamos a estar viendo más adelante algunas tendencias o algunos tipos de consumo en algunos de los países miembros de la alianza para que se den cuenta cómo se obtienen estos insights estos insights pueden salir por encuestas por entrevistas pero el mejor método es la observación ¿no? entonces cada uno de los países que ha hecho sus investigaciones ha podido observar cuál es el comportamiento de los consumidores en diferentes sectores ¿no? y eso nos permite a nosotros ver si es que hay una tendencia y en base a una tendencia no a una moda sino una tendencia que me pueda dar más sostenibilidad en el tiempo voy a determinar qué oportunidades se podrían generar ¿ok? entonces estas oportunidades que se podrían generar prácticamente nos abren a nosotros nos abren a nosotros puertas para desarrollar productos un ejemplo clásico por ejemplo yo siempre les digo ¿qué sucedería si yo estamos en una conferencia tenemos 80 personas y a las 80 les entregamos una botellita de agua ¿no? entonces yo al inicio de la conferencia les he pasado una entrevista una encuesta vamos a decirle así en la cual tenías que marcar si eres responsable por el medio ambiente ¿no? si te preocupa bastante el medio ambiente entonces ahí todos marcaron ¿qué sucede después de que toman el agua? yo les pongo un slide les digo por favor no me dejen aquí ninguna botella sino por favor la botan afuera apenas la terminen entonces tenemos una camarita fuera de la conferencia y vemos que prácticamente el 70% fue a donde decía reciclable ¿ok? los basureros estos reciclables justamente y ahí botaron la botellita ¿pero qué pasó con el otro 30%? lo más fácil ¿no? salió de la conferencia y lo botó ahí nomás entonces ¿qué sucede con eso? si yo tuviese que leer las encuestas que se realizaron al inicio de la conferencia me dijeron todos que eran responsables del medio ambiente ¿no? pero la realidad fue cuando yo pude observar mediante la cámara un 70% sí lo botó de manera en los tachos de reciclable pero tuvimos un 30% que no entonces a veces cuando quiero sacar insights o algo más profundo a veces te pueden servir las encuestas a veces no a veces un método es un poquito más certero ¿no? para poder uno obtener estos feedback y es por eso que se cogen diferentes tipos de fuentes es decir no nos podemos basar en una sola fuente ¿como qué? por ejemplo estudios de demandas potenciales ¿no? analizar precios nuestros agregados comerciales también nos mandan mucha información han estado pasando también muchos webinars ¿no? de los agregados sobre sectores oportunidades entonces no hay que perdernos ninguna porque en todo hay oportunidades que podamos rescatar al mezclar la información nacional con la información internacional ojo ya sean de fuentes primarias o secundarias hacemos un cruce nosotros y al cruzar esa información lo que obtenemos justamente al interpretar y validar esos datos porque ojo no solamente es obtener información ¿no? primaria y después no evaluarla sino hay que evaluarla hay que validar la información hasta de una entrevista hay que validar la información ¿no? a la hora de interpretarla entonces con ello nosotros podemos sacar estrategias estas estrategias me van a ayudar muchísimo a poder definir ¿qué es lo que quiero hacer con la nueva oportunidad? puedo hacer inteligencia competitiva que me puede ayudar muchísimo actualmente la inteligencia competitiva abarca muchos factores que nos pueden ir ayudando no solamente la inteligencia comercial sino la inteligencia competitiva podemos diversificar los mercados que eso nos puede ayudar un montón innovación inversa es decir lo que aplicaron en otro país lo puedo aplicar acá ¿no? pero hay que tener en cuenta siempre la cultura acuérdense que el tema de distancia cultural es muy fuerte muy fuerte entonces tenemos que saber muy bien qué ejemplo o en qué casos si podemos aplicar una estrategia de otro país hacia el nuestro cadenas globales de valor que es lo que hemos estado hablando que es algo muy fuerte en el tema de suministro en el tema de fortalecer las alianzas y la diversificación productiva es decir ok producía esto y lo que tenemos que hacer ahora adaptarnos ¿no? producimos otro tipo de productos similares a los que de repente hemos estado manejando nosotros principales productos exportados pero le vamos a dar el día de hoy un énfasis a los no tradicionales ya que como mencionó justamente César inicio nos lo más importante en el tema de la alianza del pacífico es que se han dado nuevas oportunidades para estos productos no tradicionales y han crecido muchísimo y no solamente han crecido muchísimo en los últimos años sino hay algunos productos que también han estado creciendo en estos primeros cinco meses del 2000 del 2020 ok entonces si vemos de manera general en el 2019 hasta el 2019 vemos para México el tema de las uvas frescas nos han comprado muchísimo el tema del cápsico las jibias calamares vemos hay varias varios productos que están utilizando por ejemplo también las placas y baldosas de cerámica demandan bastantes las llantas neumáticos el papel higiénico ajos frescos cacao en grano hay más pero aquí hemos puesto algunos de los principales que nos promueven muchísimo en Colombia por ejemplo podemos ver el cloruro de sodio el aceite de palma también vemos el tema de las placas y baldosas de cerámica lejía el arroz semi blanqueado que ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en realidad ha crecido muchísimo y es uno de los principales productos que han crecido en esta temporada también cebollas y chalotes las bombonas las botellas frascos artículos similares alambre de cobre tejidos en punto de algodón y para Chile también vemos por ejemplo temas de cemento las placas y baldosas de cerámica también es un constante si nos damos cuenta tanto en México Colombia y Chile a veces tienen productos que son para los tres es una oportunidad fosfato bicálsico el tema del cemento que ya les mencioné de la cerveza de malta el agua mineral y la gaseada también ha subido bastante y acá no se ha colocado pero en realidad el tema del agua se está vendiendo muchísimo y ha y ha subido bastante el tema de la venta de agua en estos tres países hay que tenerlos en cuenta empezando ya a hablar por cada uno de los países y vamos a ir viendo cómo van evolucionando tenemos la evolución de cómo ha ido por ejemplo hasta el 2019 han crecido las exportaciones ha habido una variación con México México importa muchísimo de nosotros también hay un tema México tiene algunas preferencias con otros países entonces eso también nos permite que sea una ventana atractiva para nosotros poder exportar tenemos aquí por ejemplo un insight mayor compra de productos seleccionados debido al coronavirus este es un reporte de marzo del 2020 en el cual nos está estableciendo acá por ejemplo temas de blanqueador de cloro antibacterial papel higiénico ¿no? el jabón líquido de mano limpiadores de mascarillas limpiadores mascarillas etcétera ahora yo les comento algo que es lo que van a estar viendo estas láminas que vienen que en realidad hay productos que han subido la demanda y nosotros también somos uno de los principales suministros vamos a decir que abastecemos productores que estamos abasteciendo a estos países y a otros países por ejemplo ¿en qué? en el papel higiénico el papel higiénico ha subido un montón es decir estamos exportando bastante y ojo para los tres países ¿no? es una de las partidas que más ha crecido entonces hay oportunidades que también se han generado para nosotros vemos acá por ejemplo que México tiene una gran oportunidad por ejemplo en estos casos del tema de las ventas online ¿no? en México el 59.5% de la población utiliza internet México es socio comercial de Perú y ocupa el puesto 20 como destino de las exportaciones de Perú ¿no? con un porcentaje de participación de 1.03% se pronostica que es el PBI ¿no? de México va a crecer un 2.8% ahora claro nadie se esperaba este tema del COVID por lo tanto puede ser que hay una baja ahí como lo ha dicho el Banco Mundial ¿no? en realidad tenemos para América Latina han mencionado que hay una baja entre el 30 40% ¿no? pero todo va a depender de cómo enfrenten justamente los países esta situación ¿no? y el tiempo que se tome para reactivar la economía en cada país entonces debemos ajustar nuestros productos si a un portafolio que realmente sea atractivo ¿no? para el mundo adaptarnos en algunos casos reinventarnos en otros casos pero la idea es esa conocer qué oportunidades podemos tener en estos países ¿no? por ejemplo productos de Perú con potencial hacia México tenemos aquí varios productos y para los que vayan a estar el día de mañana que vamos a estar viendo herramientas les voy a enseñar cómo podemos sacar nosotros mismos estos potenciales productos para diferentes países para que justamente podamos ver lo atractivo que tiene México Chile Colombia y cuáles son estas oportunidades ¿no? viendo también si la demanda realmente es atractiva o si realmente ya tenemos poca demanda insatisfecha ¿no? si tenemos poca demanda insatisfecha mejor de repente irnos por otro rubro entonces vemos acá con México las uvas ¿no? que ya habíamos hablado el tema de los t-shirts camisetas de punto de algodón alambres de cobre que ya justamente lo habíamos mencionado ¿no? preparaciones para alimentación de animales hay muchas tendencias en el tema del consumo de los animales de las mascotas ¿no? en alimentos en ropa en accesorios que puedan necesitar el café también es una gran oportunidad ¿ok? y vemos acá cacao en gran también algunos neumáticos que ya habíamos conversado y eso sería justamente algunos de los productos no todos y ojo que ahí están mezclados de diferentes sectores ¿no? porque aquí estamos de diferentes sectores pero hay que tener en cuenta justamente que las oportunidades las hay y simplemente hay que encontrarlas y validarlas aquí las tenemos hasta con sus partidas más que nada para poderles mostrar que si nosotros por ejemplo evaluamos estas partidas vamos a ver que los últimos tres años han estado en crecimiento estos productos que se mencionan aquí se encuentran en crecimiento los últimos tres años ¿no? como cuáles ya los habíamos mencionado el tema de las semillas de hortalizas tema de uvas frescas los t-shirts ¿no? entonces siempre tratar de estar actualizados ¿cómo podemos estar actualizados? con las herramientas de inteligencia comercial que vamos a ver mañana para que podamos nosotros mismos estar obteniendo esta data por ejemplo las tendencias debido al COVID en México ¿no? tenemos por ejemplo compras proactivas para la salud gestión reactiva de la salud preparación de la despensa ¿no? ustedes saben que definitivamente han habido varias fases en las tendencias del consumidor es decir analizando las fases de las tendencias del consumidor es que se han establecido estos datos ¿no? preparación para la vida en cuarentena la vida restringida que es donde estamos nosotros nosotros ahorita estamos justamente en vida restringida y muchos otros países también hasta el 30 de junio van a estar en vida restringida o sea ya estamos aquí dentro de las tendencias del consumidor y después del 30 de junio si es que se abre la cuarentena ¿no? entraremos a vivir una nueva normalidad porque ya todo no va a ser igual hay que tener mucho cuidado las preocupaciones de las familias son diversas son diversas entonces hay que cuidarnos a la misma vez hay que trabajar salir a trabajar y eso lo entendemos todos todos por la situación y de todas maneras esto va a ir cambiando ¿no? va a ir cambiando conforme vayan apareciendo más soluciones para ese tema del COVID uno de los cambios que podemos ver en las compras de supermercados por ejemplo en México ¿no? es toallitas húmedas subió 243% en compras sardinas sardinas enlatadas ¿no? el atún enlatado estamos hablando de un 155% 151% que ha subido y es por eso que podemos observar que en el 2020 en estos cinco primeros meses hemos empezado a vender atún enlatado antes éramos más importadores de atún ¿no? y ahora estamos exportando bastante el tema del atún enlatado otro punto clave es el crecimiento de las ventas al por mayor ¿no? y también por por el sector vemos que en alimentos subió el tema de las ventas algunos dicen que han gastado más ¿no? estando en cuarentena en alimentos que que de repente están en una vida continua ¿no? entonces sí se ve que hay 22.3% en México que ha subido papel higiénico también han comprado 17% ha subido el tema de las compras productos para el cuidado del hogar no hay un promedio más o menos es el 18.6% para algunos sectores que son los que estamos mencionando viendo acá podemos observar las oportunidades corciales con México les he colocado este cuadrito para que vean que no todo es negativo no todo es negativo no es que ah todo se va a caer en realidad no miren analizando conscientemente durante los cinco primeros meses del año en las exportaciones de Perú a México podemos observar en este cuadrito algunos productos han crecido en sus exportaciones por ejemplo el tema de las uvas tenemos también el tema de madera tropical la cerrada tenemos por ahí también el tema de café tenemos la corteza de limón ¿no? la corteza de limón la tar en polvo tenemos mangos el consumo de mangos ha subido bastante en diferentes en diferentes partidas ¿no? mangos frescos o secos también tenemos por ejemplo el capsicum ¿no? que es el tema de páprica pimientos secos sin triturar pero en realidad ahí es más general el tema de páprica y vemos que algunos sectores aquí solamente es un extracto ojo no te estoy colocando absolutamente todo porque en realidad hay una lista grande de algunos productos que sí han sido atractivos ¿no? y eso lo podemos obtener como les coloco ahí las fuentes del mismo Sunat de los reportes de Sunat viendo lo real que es lo que realmente ha pasado si bien es cierto de manera general ojo de manera general hemos caído porque claro hay algunos productos que eran mucho más fuertes pero hay otros productos que empiezan a surgir ¿no? que empiezan a haber como oportunidad en sí podemos ver que los puertos en México funcionan con normalidad no hay cuello de botella que afecte la distribución de bienes importados alimentos frutos frutas productos del mar están estables lo que está a la baja son los bienes intermedios ¿no? y los que no son básicos la preocupación primordial ahorita para México es un tema del tipo de cambio que están preocupados los supermercados al 100% siguen abiertos con medidas obviamente en el tema de precaución como solo permitirle entrar a una sola persona ¿no? y todo lo que también nosotros aquí mantenemos algunos productos están con desabasto como granos e ingenio personal lo cual genera una oportunidad para nosotros temas de cereales buscan bastante el tema de cereales sabemos que ellos también tienen producción pero ahorita hay un tema de escasez ¿no? el sector oveca es estratégico para México como lo sabemos mucho turismo en México por sus playas ¿no? pero es donde se verán mayores impactos ya que prácticamente están cerrados y algunos van a empezar a abrir ya en junio ¿no? a finales de junio y eso el tema es delicado porque igual aunque abran es un consumo interno ¿no? porque las fronteras están cerradas con varios países crece venta de bienes de consumo básico así como materiales e insumos para hacer ejercicio en casa ¿no? hay mucha venta de esto y la consultora McKenzie estimó que el e-commerce crece un promedio de 200% definitivamente todo se está manejando ahorita con el tema del internet hay más venta electrónica de comida para preparar en casa los usuarios adquieren todos los ingredientes pero hay un alza ¿no? por ejemplo el 82% con el tema de la harina el arroz con un 62% la comida congelada con un 24% ¿no? en alza entonces de todas maneras oportunidades se pueden ir generando porque ojo por ejemplo en harina ¿no? puede ser harina de cereales puede ser harina de tantos productos que podemos sacar de nosotros mismos ¿no? como harina de quinoa etcétera vemos aquí dentro del e-commerce que es algo que se estima que se necesita mucho el tema de movimientos con los supermercados ¿no? se mueven bastante con el tema de Amazon Mercado Libre también son app que prácticamente circulan dentro de estos cuatro mercados de la Alianza del Pacífico en el cual están vendiendo muchísimo Cade menciona que el 2% de las ventas totales en México se realizan a través de esas plataformas pero se estima que va a crecer 10 veces más ¿no? el tema también que vemos acá con Colombia las oportunidades comerciales con Colombia Colombia es socio comercial de Perú y ocupa el puesto 15 como destino de las exportaciones ¿ok? y un porcentaje de participación que tenemos del 1.71% se pronostica también un crecimiento pero acuérdense de lo que hablamos anteriormente con este tema del COVID claro hay una baja ¿no? una baja que puede ser tomada por el Banco Mundial que mencionamos o por el Fondo Monetario Internacional también que a veces nos declara algunos porcentajes en los cuales puede estar cayendo es puesto 8 como socio comercial en el sector agroindustria ¿ok? si nos focalizamos en la parte de agroindustria es nuestro socio comercial puesto 8 vemos aquí en Colombia por ejemplo dentro de sus estadísticas y dentro de un insight atractivo ¿no? el crecimiento de ventas también vemos lo siguiente medicamentos que se venden libremente los pañitos húmedos que también los mencionábamos para México por ejemplo y acá también los vemos que ha tenido un alza y aquí el alza ha sido también de 44% hay en México un poquito más y los suplementos jabón de tocador vitaminas el papel higiénico ¿no? aquí ha crecido también en Colombia el 26% alimentos enlatados ¿no? entonces vamos más o menos estamos viendo que a veces podemos formar una oferta una oferta exportable la cual nos puede abarcar diferentes mercados ¿no? no uno solo sino podríamos llegar a más mercados si estamos en esa dirección aquí también podemos ver cuáles son los productos de Perú con potencial hacia Colombia ¿no? y de aquí podemos chequear ¿no? preparaciones de alimentos para animales de nuevo lo volvemos a ver ¿no? entonces es una buena oportunidad aceite de palma el zinc ¿no? en bruto podemos ver el café sin tostar ¿no? entonces de todas maneras por un tema conversando justamente sobre el tema de Colombia si bien es cierto es uno de los primeros exportadores en el tema de café es muy reconocido el café colombiano pero también están necesitando por un tema de desabastecimiento por un tema de justamente de la cadena de valor ¿no? que algunos productores no están yendo están trabajando con la mitad del equipo vamos a decirle así ¿no? entonces hay oportunidades que se empiezan a abrir ¿no? acá también tenemos algunas de las oportunidades que hemos mencionado ¿no? y podemos ver también acá algunos de los consumos que se dan por ejemplo el gasto per cápita en productos de cuidado corporal ¿no? en Colombia sube vemos aquí más o menos que es un porcentaje que puede ir subiendo y es muy atractivo es muy muy atractivo para los que en este sector podrían ir desarrollando ¿no? como cremas faciales mascarillas faciales ¿no? entonces invierte muchísimo el mercado de Colombia en estos en estos productos el gasto no al per cápita en frutas también hay un consumo creciente ¿no? entonces uno puede hacer un matching y puede decir ¿no? ¿cuáles son los tipos de frutas que se están consumiendo en ese país y con eso se puede ir justamente analizando las nuevas oportunidades que se den ¿ok? vamos viendo acá esta es una de las de las entrevistas ¿no? de marzo 2020 justamente a más de 150 mil personas que se realizó ¿no? y estatista nos reporta por ejemplo y nos dice ¿cuál de estas bebidas es regularmente consumida por usted? ¿no? y si se dan cuenta bueno claro el café era lógicamente que salga uno de los primeros pero también está el de las botellas de agua que nosotros estamos exportando y que está creciendo justamente ese ese nicho está creciendo bastante cerveza artesanal una graciosa regular las gaseadas temas de té tantos té que nosotros podemos sacar de acá ¿no? la cerveza importada bebidas energizantes y de esa manera empezamos a ver los insights así como les comenté al inicio ¿no? ¿cómo sacamos las oportunidades? las oportunidades las sacamos de los insights los insights nos van a permitir ver las tendencias que haya dentro de ese mercado y eso nos va a permitir a nosotros poder compartirlas y verlas de de la OSEX por ejemplo de Colombia nos comentan ¿no? y nos dicen las tendencias algunos porcentajes que puedan haber influido bastante por ejemplo el crecimiento estimado de consumo de alimentos procesados ¿no? en Colombia es del 32% ¿no? estimado crecimiento de la demanda anual es del 6% de este sector que vamos a ver que es agroalimentos ¿no? el COVID-19 no ha afectado mucho al comercio exterior de Colombia y se permite comercialización de primera necesidad en el mercado nacional el consumidor colombiano ahora compra más por necesidad que por fidelidad de marca por la misma situación que está pasando y eso creo que lo vemos en varios mercados los consumidores están comprando menos veces a la semana pero mayores proporciones y van por ejemplo es un es un promedio ¿no? por ejemplo salen una vez a la semana o se recomienda salir de repente una vez al mes ¿no? entonces ya se han organizado para no estar saliendo todos los días pero claro a la hora que salen compran más pero justamente compran más para no estar saliendo todos los días del mes ¿no? vemos el comportamiento de los consumidores y acá podemos ver lo que les hablaba del arroz semi blanqueado o blanqueado prácticamente es una de las partidas que ha crecido muchísimo muchísimo y ojo hablamos de la comparación de los cinco primeros meses del año y acá en Colombia también estamos viendo lo mismo por ejemplo el arroz ¿no? tenemos también otros productos las uvas las volvemos a ver que están en crecimiento ¿no? y también podemos ir viendo por ejemplo los azúcares de caña sacos bolsitas ¿no? el orégano también ha subido ¿no? es pocas cantidades pero en realidad ha subido en estos cinco primeros meses para poder exportar a Colombia está la cuarentena ¿no? vemos que de todas maneras hay miedo por el tema del transporte el tema justamente de reactivarse lo más rápido posible pero también hay un miedo que es el tema del contagio ¿no? vemos aquí por ejemplo las ventas de e-commerce se han incrementado pero Colombia no tiene un portal único ¿no? son variados vinculados a retail a farmacia o a muchos sectores que ingresan justamente a una plataforma ¿no? y colocan ahí sus ventajas vamos a ver aquí nuestro último país que es el de Chile ¿no? y vemos que por ejemplo Chile es un socio comercial de Perú muy bueno y ocupa el puesto 10 como destino de las exportaciones de Perú con un porcentaje de participación del 2.83 entonces vemos que realmente Chile es muy atractivo para nosotros con un PBI que es estimado para el 2019 de 16.277 es estimado entonces claro todos seguimos pensando ¿no? en el COVID todo nos va a bajar un poco pero de todas maneras hay que repotenciarse para el siguiente año ¿no? entonces de esta manera el Fondo Monetario Internacional ¿no? estima que el PBI caerá un 4.5% este año y repuntará al año siguiente con un crecimiento del 5.3 ¿no? vemos aquí los sectores económicos más afectados en Chile ¿no? el tema del turismo que también eso abarca para todos los países prácticamente el tema de alojamiento el consumo masivo ¿no? la construcción bienes muebles ¿no? el transporte servicios profesionales particulares ¿no? que brindaban atención personalizada y particular también entre otros algunos de los productos que tenemos aquí por ejemplo de Perú con Chile que son tentativos tenemos por ejemplo el tema de la harina de pescado preparaciones de alimentos para animales también vemos que es una oportunidad muy buena pastas ¿no? sin preparar también vemos los frutos congelados frutas congeladas es algo muy bueno también si bien es cierto sabemos que Chile exporta bastante el tema de las paltas y es más si no me equivoco creo que es el segundo o el tercero en exportar pero también nos compra nos compra bastantes paltas ¿no? y es una gran oportunidad por eso es que sale aquí en el sistema ¿no? entonces podemos ver algunas de las oportunidades que son muy atractivas ¿no? grasas y aceites de pescado y susfecciones el ácido sulfúrico ¿no? los aguacates preparaciones alimenticias para animales frutos comestibles pastas sin preparar sin huevo ¿no? aceitunas también conservadas en Chile el impacto del COVID-19 en el sector comercial de Santiago por ejemplo ¿cómo fue el impacto? tenemos acá dos dos sectores ¿no? comercio mayorista y el comercio detallista baja en ventas y demanda más ha bajado el tema del mayorista ¿no? cierre de establecimientos de ventas ha sido más afectado el tema mayorista problemas importando bienes ¿no? más problema ha tenido el detallista y dificultades para abastecerse ¿no? también vemos cierre de oficinas que también nos ha pasado a nosotros acá incremento de los costos que se dan el cierre de plantas de producción ¿no? eso es lo que se temía porque a veces ya no tienen a la misma cantidad de gente y hay que iniciar con los protocolos entonces eso a veces nos puede tomar un poco de tiempo vemos acá que algunas oportunidades durante estos cinco meses y si lo comparamos con los otros dos años no vemos que han crecido por más de que estemos con el tema del COVID han crecido estas exportaciones ¿y cuáles son algunas de las tantas? ¿no? porque tenemos un montón aquí en Chile me salían muchísimas la verdad que las he tenido que reducir pero salen muchísimas oportunidades que siguen exportándose siguen saliendo y igual aunque haya COVID han seguido las exportaciones referente ¿no? a Chile algunos sectores creciendo por ejemplo ¿no? vemos el tema del cemento hidroxido de sodio los aguacates que les había comentado el aceite de palma mangos ¿no? el limón este lima tahití vamos a decirlo así las galletas dulces las sandías ¿no? y así como ese tenemos varios productos que se ven es decir ojo sí sabemos que tenemos el COVID y todo está bajando porque eso es lo que lo que obtenemos prácticamente de respuesta pero vamos por lo positivo algunos sectores con algunos productos todavía siguen vendiendo y algunos hasta llegaron a crecer ¿no? entonces lo vemos ¿y cómo lo vemos esto? lo vemos por las estadísticas y por los informes que justamente salen ¿no? entonces esa es la manera que nosotros podemos ir justamente visualizando estas oportunidades que nos da algunos productos se podrían ver afectados por las restricciones ¿no? en la movilidad de las personas y con ello una demora en el proceso de desabonaje y distribución al mercado que es lo que sabemos ¿no? el tema del transporte el tema de que va la mitad del personal a trabajar ¿no? entonces las cosas que antes se hacían de repente en una semana ahora nos está tomando más tiempo Perú y Chile compiten en la producción de alimentos pero sin embargo hay una alta oportunidad en la exportación de servicios a través de los canales de e-commerce ¿no? hay una ventana que se abre para poder ver justamente este tema ¿no? también los que eran proveedores de las mineras han sido afectados ¿no? porque obviamente están ahorita en una etapa de no trabajar los retail ¿no? solo demanda de alimentos en donde hay una mayor demora en los procesos e importadores que los abastecen no completan el volumen de compra necesario para realizar importaciones porque hay algunos productos que te piden por volumen completo ¿no? es decir no puedo mandar la mitad del contenedor ni un poquito sino realmente hay que traer el contenedor completo ¿no? eso también afecta como ya sabemos el turismo y la oreca en realidad están cerrados entonces las demandas por ejemplo de vinos de Chile ya no está llegando entonces hay una oferta de acá nacional que podríamos sacar también ¿no? obstáculos al comercio no se han detectado hasta ahorita y ninguno de los tres países alternos que son México, Colombia y Chile que estamos hablando no se han detectado ningún obstáculo ¿no? que hayan presentado en obstáculos al comercio soluciones tecnológicas bueno es una gran oportunidad ahorita productos médicos también ¿no? simples ¿y dónde están los retos y oportunidades que esta es la parte ya final que en realidad tenemos que tomar conciencia ¿no? seguir avanzando con acuerdos comerciales nuevos y renovando los anteriores para ser país plataforma ¿se acuerdan cuando les hablé sobre la cadena de valor y la idea no solamente ser el país proveedor básico de insumos sino también ser el país plataforma que es el siguiente el que tiene todos los mercados abiertos y en el cual yo puedo llegar a exportar también ¿no? entonces seguir avanzando y tratar de ser país plataforma optimizar los recursos digitales que tenemos como país analizando y evaluando estas opciones que podamos nosotros fortalecer ¿no? cooperación mutua definitivamente ¿no? ¿qué es lo mejor que haces tú allá? yo acá podemos unir fuerzas y sacar desarrollar estudios de mercado especializados para apoyar a las pymes a encontrar nichos con demanda potencial es decir nosotros hay que ir indagando buscar información realizar estos estudios que pueden ser de información secundaria no hay problema pero tratar de actualizarnos también ¿no? por ejemplo ProChile ha desarrollado dentro de su de su plataforma ¿no? uno de sus objetivos para apoyar a las pymes ahorita son 80 estudios de mercado ¿no? que va a realizar para que justamente se pueda promover el tema de sus exportaciones a sus pymes etcétera ¿no? entonces siempre si se dan cuenta los países están desarrollando bastante información y apoyando a sus exportadores implementar estrategias de e-commerce representaciones comerciales aliados estratégicos es decir hay que implementar unas estrategias ya nuevas es decir hay que pensar en prepararnos para este nuevo mundo que vamos a salir por ejemplo si no voy a poder viajar podemos de repente contactar los gestores comerciales a nivel internacional nos facilita con las OSEX ¿no? que tenemos entonces podemos decir ok si no salimos alguien que nos represente allá en un país de destino implementar esas estrategias conseguir aliados de repente estos gestores te pueden conseguir unos aliados estratégicos ¿no? para poder realizar justamente las exportaciones y seguir creciendo porque esa es la idea mantenernos actualizados con los cambios constantes de los actores dentro de la cadena de valor es decir si bien es cierto nosotros los especialistas recabamos toda la información pero siempre es bueno conversar con los proveedores conversar con el que te pueda maquilar si es que no es que tú lo elaboras el producto también conversar con el tema del transporte conversar con los importadores con los brokers con los que intervienen dentro de toda tu cadena de valor ¿no? aquí simplemente para que veamos el ranking de usuarios de internet y por qué lo coloco lo coloco porque ahorita es una de las estrategias más fuertes que debemos nosotros implementar es decir no podemos ser exportadores sin página web en realidad necesitamos tener presencia y para esa presencia que debemos de aprovechar actualmente empieza por el tema de analizar cómo vamos con los países de la alianza del pacífico y podemos ver acá por ejemplo México el segundo en latinoamérica con el tema del alcance de los usuarios de internet dentro de su país ¿no? entonces vemos que hay una oportunidad tremenda por ejemplo no solamente tener la página web sino hacer estrategias ¿no? que nos permitan a nosotros llegar hasta la fanpage que a veces desarrolla es muy bueno porque realmente puedes hacer publicidad en diferentes países bajo la segmentación ustedes saben que pueden segmentar prácticamente su nicho de mercado para poder llegar a los clientes que necesiten allá en México por ejemplo ¿no? ahora es un tema de inversión claro es un tema de inversión como las publicaciones etcétera manejo de redes sociales ¿no? que nos van a permitir también llegar plataformas digitales que nos van a poder nos permiten llegar hacia otros nichos de mercado ¿no? entonces eso lo tenemos que manejar muy bien Colombia vemos también ahí que está presente uno de los primeros Colombia México Colombia Perú y Chile ¿no? Chile es el último pero en realidad también maneja muchísimo el tema de las de la parte digital y tema de redes que nos pueden servir muchísimo para enlazarnos ok entonces podemos llegar a muchos mercados en base a esto y lo último que tenemos es para ver resumiendo algunas oportunidades la higiene está llevando la prioridad universal los países ya pasaron la etapa de pico algunos en compras ¿no? en la histeria de compras que todo el mundo compraba hasta sin necesitarlo en ese momento pero en realidad eso ha pasado por todos lados es decir empezó por Asia por Japón después fue avanzando entonces es un comportamiento que se vio no solamente acá sino en otros países normalmente lo que pasa en otros países llega acá a los meses a los dos meses llega ¿no? por ejemplo el tema de reinventarse de los restaurantes también ¿no? que se han pasado de ser restaurante a ser supermercado minimarket una bodega eso también ya se vio desde los primeros desde los primeros casos que se dieron en Estados Unidos muchos de los restaurantes ¿no? algunos muy lindos italianos que tenían allá ¿no? los pasaron fueron los primeros en pasar de ser restaurantes a bodega supermercado ¿no? y vemos esos cambios y después ya lo vimos acá en nuestra en nuestro propio país ¿no? como se empezaron a reinventar prácticamente estos lugares también entonces todo va sucediendo a veces las estrategias no solamente se dan en un país como decíamos sino puedo coger algunas estrategias extranjeras que se estén dando para replicarlas acá pero siempre tener cuidado con la distancia cultural ¿ok? entonces vemos acá algunas oportunidades últimas ya para mencionarlas la harina de pescado el tema no apto para el consumo ¿no? alimentos para animales ¿no? alimentos para animales demanda de artículos como papel higiénico toallas húmedas han crecido nosotros estamos exportando bastante esto aunque algunos no se imaginen hemos crecido muchísimo en eso el tema de agua de mesa son prioridades estándares en todos los miembros ¿no? entonces uno identificar oportunidades que se puedan aplicar para los tres miembros el arroz no semiblanqueado que lo mencionamos el mango el kion el kion no le he puesto ahí pero en realidad el kion ha subido sus exportaciones tremendamente ¿no? de entre dos millones que exportaban ¿no? los primeros cinco meses en el año 2019 ahora han pasado entre ocho a diez millones ¿no? en los primeros cinco meses ¿por qué? porque una demanda tremenda y ustedes saben que nuestro kion también se produce es decir el kion se produce en otros países también ¿no? pero el sabor lo que deja prácticamente el kion de nosotros es muy valorado en Europa ¿no? en muchos mercados entonces tenemos que ver bien de que este tema de el efecto del COVID se presenta tanto en la oferta como en la demanda ¿no? en la demanda en algunos productos ha crecido en otros sectores sí ha bajado definitivamente temas de joyería temas de de un consumo premium ¿no? eso ha caído bastante ¿no? pero lo básico necesario a veces nos ponemos a pensar claro nosotros vendemos bastante lo que es materia prima ¿no? en el tema de alimentos no tenemos mucho una oferta exportable de productos de lujo muy grandes pero sí pero sí ha caído bastante ¿no? algunos sectores con ello quiero dejarte aquí unas fuentes de información en las cuales puedes tú ver este tipo de data que hemos estado obteniendo ¿no? y que nos sirven bastante para estar actualizados que es lo que más quiero quiero que siempre estemos actualizados no nos cuesta nada de estar leyendo los informes boletines este tipo de webinar son sumamente necesarios para poder justamente salir adelante ¿no? y gracias a PromPerú los tenemos entonces hay que aprovecharlos sé que van a haber muchísimos más webinar de estos temas de oportunidades porque interesan bastante y es bueno estar justamente con con enlazados con estos webinars finalmente agradecerles agradecerle a César agradecerle a PromPerú a Mario Charan también y estaremos siempre en contacto muchas gracias muchas gracias Olga por esta clara e informativa presentación sobre las oportunidades y también los retos que las empresas peruanas afrontan dentro del ámbito comercial de la Alianza del Pacífico de acuerdo al programa vamos a continuar ahora con una sección de preguntas y respuestas de parte de nuestra experta para ello voy a ir revisando el chat las preguntas que nos pueden haber hecho tal vez algunas de las preguntas sean un poco específicas en términos estadísticos si Olga no tiene la respuesta ahora nosotros a través de nuestro departamento de inteligencia podemos buscar algunos datos y podérselos enviar a sus correos puesto que lo tenemos este registrado todo entonces voy a ir revisando las preguntas justamente la primera se refería a específicamente el producto cochinilla a la cochinilla seca el colorante este si es que en algún país de la Alianza del Pacífico la compra no sé Olga si tú tienes esa información o nosotros podemos buscar la estadística y responderle a Jesús este este dato concreto sí claro en realidad si lo están comprando especialmente algunos países como México para el tema de esos textiles y todo pero dato exacto lo podemos sacar próximamente y podemos enviarles yo creo que eso sería lo mejor para que tenga la data exacta genial entonces vamos a trabajar eso y se lo estaremos haciendo llegar a su correo después nos consultaban si estaban programadas ruedas o negocio ruedas de negocios o ferias bueno aquí mencionar que PromPerú tiene un calendario propio de actividades en diversos sectores ello se puede revisar en la página web y si no a través de los departamentos sectorizados de promoción comercial se tiene ahí la información sobre en qué ferias participamos ahora como ustedes saben la coyuntura está obligando a que las actividades tengan que tornar en este momento al medio virtual es así que nosotros estamos organizando básicamente eventos tanto de capacitación como este y eventos de promoción comercial en el formato digital en cuanto se vaya normalizando la situación a nivel mundial específicamente en la alianza del pacífico nosotros tenemos un evento emblemático que es una macro rueda que involucra a muchos sectores manufacturas agricultura pesca textiles manufacturas etcétera por la coyuntura nuevamente este evento se ha convertido en cuatro ruedas de negocio virtuales con distintos mercados la primera de ellas va a ser con el Reino Unido focalizado en el sector alimentos tengo acá creo que a mano las las fechas de las demás misiones y esta información también se la podemos alcanzar por si están ustedes interesados en participar puedan seguir el proceso de inscripción la primera es muy pronto el 23 de junio al 2 de julio la que les mencionaba con el Reino Unido luego hay una rueda entre países de la alianza del pacífico y estamos incluyendo además a centroamérica con fecha preliminar tentativa del 4 al 13 de agosto y una rueda con Asia y el bloque de ASEAN que sería del 1 al 10 de septiembre toda esta información también se la podemos compartir para que conozcan sobre el calendario de actividades de la alianza del pacífico a ver una pregunta así que seguro Olga va a poder responder nos consulta en el rubro del cuero zapatos y accesorios llámese carteras mochilas etcétera ¿qué mercado se tiene identificado como el más atractivo hablándose de la alianza del pacífico? ya en ese caso todo lo que es textiles hay una gran oportunidad ok en lo que es México pero hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta Colombia es un competidor muy fuerte ok entonces prácticamente en Colombia podríamos encontrar también un nicho pero de todas maneras hay que tener en cuenta la competencia ¿no? y Chile es muy atractivo porque hay mucho el tema del fashion ¿no? el tema de ir a las compras del tema de fashion de estar a la moda ¿no? pero tener en cuenta también que en esta situación ¿no? las predicciones tanto de Euromonitor consultoras internacionales que están haciendo las encuestas ahí el tema de las compras de alto gasto vamos a decirle así van a bajar un poco ¿no? van a bajar ya que ahorita lo que más está trayendo es el tema básico entonces tendríamos que enfocarlo más que nada por algo básico que puedan necesitar ¿no? correcto de acuerdo la ventaja es que por ejemplo Chile no tiene una industria textil como si Colombia que es más fuerte en lo que es tejido plano nosotros tenemos más fortaleza en el sector de puntos o sea que siempre hay alguna oportunidad algún detalle exacto correcto y muy relacionado con esto supongo que en el sector decoración y artesanías deben ser una situación similar en cuanto a oportunidades exacto sí porque no hay una tendencia ahorita al crecimiento es más en el último reporte que se ha sacado ¿no? hay una tendencia a la baja ¿no? pero vamos a ver por la coyuntura es una tendencia a la baja en los tres países en realidad pero por el tema de la coyuntura ¿no? ahorita hay más el tema de prioridades básicas pero obviamente se va a reactivar dentro de poco ¿no? entonces se va a ir viendo nadie puede más o menos estimar qué es lo que va a pasar en cada país ¿no? por estas cosas porque ya cada uno verá cómo va a ir reactivando prácticamente la economía y eso va a ir favoreciendo el tema de las compras ¿no? a nivel de retail a nivel de mayoristas etc. de acuerdo gracias nos consultan también sobre cómo acceder a los contactos en las OSEX bueno ahí el proceso en realidad como ustedes probablemente saben las oficinas comerciales han sido transferidas a PROMPERU desde el Ministerio de Comercio Exterior hace algunos meses entonces esa integración que tenemos ahora sí como una sola organización está facilitando la coordinación con ellas entonces yo lo que recomendaría es y ese es parte del protocolo que estamos trabajando es que el acceso a las OSEX se dé primero a través de nuestros sectores que tenemos aquí en nuestra sede en Perú es decir si usted es una empresa del sector agro coordinar primero con el sector agro en Lima conocer bien específicamente cuál es la necesidad y a través de esta relación se puede gestionar digamos el apoyo de la OSEX específicamente para las necesidades que puedan tener las empresas llámese necesidad de información del mercado o si por ejemplo el empresario tiene interés en tomar contacto con algunos potenciales importadores compradores siempre eso se realiza de manera coordinada entre el sector que es digamos la cara el punto de contacto directo con la empresa aquí y posteriormente con las oficinas comerciales para atender el pedido nos hacen una consulta también respecto a las a la disputa comercial entre China y y y Estados Unidos ¿no? y cómo esto se puede convertir en una oportunidad para los países latinoamericanos y específicamente en la Alianza del Pacífico Olga no sé qué comentario puedes hacer al respecto definitivamente el año pasado porque vamos a decir así ¿no? se ha hablado muchísimo de este tema entre las disputas porque ya vienen las disputas dándose no solamente ahora sino hace años atrás y realmente este es una gran oportunidad que nosotros tenemos porque hay muchos productos que eran comprados tanto tanto Estados Unidos que le compraba a China y viceversa ¿no? entonces productos como cuáles podrían ser ¿no? por ejemplo podemos acceder en temas de productos de cítricos ¿no? que agastecían bastante el tema de bananos por ejemplo ¿no? que China también produce bastante al igual que otros países de Asia ¿no? y llegan hacia los países de Estados Unidos de Canadá y nosotros ahora tenemos ventanas y así como eso podemos tener ventanas comerciales ¿no? que en esta disputa que se da nosotros podemos salir adelante es decir es decir ahora nosotros te ofrecemos ese producto que te ofrecí Estados Unidos de repente nosotros somos los que ofrecemos y viceversa lo mismo ¿no? ya no les van a estar comprando tanto a China de repente lo ven por acá y acá también por ejemplo el Kion ¿no? ellos tienen Kion nosotros también tenemos Kion y podemos aprovechar esa ventana ¿no? negociar más para poder llegar de acuerdo y recordar que justamente una rueda de negocios que estamos organizando virtual este año con la alianza va a ser dirigida al mercado asiático donde habrán compradores chinos entonces esa es una oportunidad también que hacia el tercer trimestre de este año los interesados podrán tomar y así establecer contacto con Asia nos hacen alguna consulta un poco específica sobre el caso de los granos andinos y más arriba había estado revisando y había algunas preguntas relacionadas con los superfoods en general ¿no? entiendo acá con granos andinos hablamos de la Kino a la Kiwicho ¿tenemos alguna información sobre cómo va esa demanda? yo intuyo que un mundo post pandemia va a ser más consciente respecto a la alimentación y probablemente los productos saludables o nutracéuticos tengan una mayor demanda probablemente sí exactamente con lo que dices es más la exportación de Kino en algunos con algunas de las partidas porque hay dos partidas con las cuales estaba saliendo ha crecido o sea en realidad no es que nos hayamos quedado sino está creciendo y lo que sí hay que tener en cuenta es que el tema de las barreras que podamos tener con alguno de los productos ¿no? hay que mandar producto de calidad vamos a decirlo así ¿no? para que estos requisitos se estén cumpliendo ¿no? para estos países también y a la misma vez y a la misma vez el tema de la quinoa no solamente sacarle en grano ¿no? sino también darle un valor agregado que es lo que hacía por ejemplo cuando estuvimos en Singapur te cuento que ahí cogimos una bolsita ¿no? en uno de los retail y decía quinoa de Ecuador ¿no? y tenían muchísimo de quinoa de Ecuador ¿y cómo lo consumían? simplemente en leche de quinoa que habían producido allá ¿no? y en el tema de los granos como popiado ¿no? lo consumían pero nadie sabía que era de Perú ¿no? entonces cosas así que de repente nosotros ya podemos ir sacando y dándole un valor agregado a estos productos ¿no? ya no solamente como quinoa en grano sino de repente también poder darle un valor agregado para otros destinos ¿no? pero sí en los superfoods yo creo que va a ser una tendencia acuérdense que los alimentos han crecido muchísimo en el consumo con esta coyuntura ha crecido muchísimo ¿no? podemos ver ahí que en los tres países a los cuales nosotros nos podemos dirigir de la Alianza del Pacífico ¿no? Perfecto hay muchas preguntas relacionadas a varios superfoods aceite de coco sacha inchi el maíz morado calculo que esa tendencia esa explicación que da seguramente se aplica a los superfoods en su conjunto ¿no? Exacto todo lo que es alimentos ténganlo en cuenta que van a estar demandando bastante o sea es decir ahorita esa es la prioridad y nadie va a dejar de comer en el mundo y nosotros somos uno de los proveedores de insumos de alimentos justamente básicos ¿no? para Europa para Asia para Estados Unidos entonces y también para estos mercados también somos una ventana es decir a veces como lo mencionaba antes ¿no? dentro de la cadena de valor quizás no llego a esa tecnología pero si me uno con otra empresa en uno de estos países podemos llegar a tener esa presentación que nos exigen ¿no? que es más exigente en otros países correcto un tema importante que creo que a todos nos preocupa la logística sabemos que está complicada y que eso ha implicado algunos sobre costos o demoras ¿cómo está esa situación en el mercado internacional? ¿tiende ya a irse solucionando? ¿qué se espera respecto al transporte de mercancía que es muy importante en términos de distribución de los productos? conforme se vaya dando el tema de la reactivación ¿no? se va a poder bajar esa tensión que hay pero el miedo en el mercado internacional por ser desabastecido porque hay que tener en cuenta que nosotros realmente ¿no? somos productores de materias primas que son muy valiosas para muchos mercados aparte de los miembros de la alianza ¿no? entonces hay que tener en cuenta que ellos más tienen el miedo de que nosotros no les podamos cumplir ¿no? que de un tema de demanda entonces ahí nosotros lo vemos en el tema de que ellos mismos nos dicen haciendo entrevistas con el CBI hablando con el CBI hace unos días ¿no? y todo ¿qué es lo que está pasando? bueno hay un miedo hay un miedo en el tema de abastecimiento ¿no? más que nada entonces son son este temas que suponemos porque en realidad nadie tiene la respuesta se va a ir mejorando también por la reactivación del tema de los trabajadores ¿no? hay plantas que han cerrado dentro de nuestros países miembros ¿no? hay plantas que han tenido que cerrar recién se están implementando los protocolos a nivel general ¿no? entonces todo eso es lo que demora vamos a decirle así pero siempre le andamos garantizando al mercado internacional que todo va a llegar ¿no? perfecto estamos recibiendo bastantes preguntas respecto al interés de participar en las ruedas como les dije nosotros tenemos registrado toda su información sus correos electrónicos y le vamos a hacer llegar tanto el calendario que estamos trabajando hasta el día de al día de hoy y así como el procedimiento para poder inscribirnos ¿qué más? a ver ¿nos hacen alguna consulta sobre cómo encontrar información ya sea de las OSEX o de otras fuentes? ahí yo les recomiendo siempre consultar el portal CISEX que se escribe S-I-I-C-E-X que son siglas de Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior ahí van a poder ustedes encontrar tanto información estadística como estudios de mercado guías de mercado etcétera que se publican regularmente y también algunos de los enlaces muchos de los que ha presentado Olga dentro de su de su presentación los van a encontrar también ahí en esa plataforma la idea del CISEX es que centralice la información relacionada al comercio exterior fundamentalmente en el caso de exportaciones y ahí podrán encontrar como les digo información estadística y cualitativa sobre los productos de su interés un comentario César solamente para mencionarte que mañana justo vamos a estar viendo las herramientas ¿no? herramientas entonces entonces eso también si de repente me imagino que deben estar inscritos ahí mañana vamos a ver cada uno y vamos a entrar a CISEX a LATE ¿no? les vamos a enseñar LATE también y algunas herramientas que son de la alianza y otras también externas ¿no? para que les ayude genial me robaste la palabra justo iba a hacer el anuncio ya en realidad tenemos que ir cerrando ya el seminario del día de hoy muchas gracias a todos los participantes muchas gracias a Olga nuevamente sabemos que no todas las preguntas han podido ser respondidas en este momento sin embargo acá hemos tomado nota de todas y trataremos de responder la mayor parte de ellas de la manera más específica directamente a través de sus correos como ya adelantaba Olga el día de mañana tenemos una siguiente sesión a cargo de ella también que son justamente las nuevas plataformas de acceso al mercado frente al COVID-19 para acceder utilicen el mismo el mismo link y por mi parte no me queda más que agradecerles a todos nuevamente por su participación a Olga por la clara exposición y por las preguntas respondidas y espero verlos mañana a todos nuevamente muchas gracias y que tengan un buen día gracias hasta luego ¡Gracias!